Gracias Gracias Quiero darte Por amarme Gracias Quiero darte Yo a ti Señor Hoy soy feliz Porque Te conocí Gracias Por amarme A mi también Yo quiero ser Señor Amado Como el barro En manos Del alfarero Toma mi vida Hazla de nuevo Yo quiero ser Un vaso nuevo Un saludo muy especial para todos ustedes queridos amigos que nos acompañan en esta Eucaristía Que alegría que estén con nosotros En manos del Señor ponemos todas las intenciones que ustedes nos confían Y que escriben en el canal del Padre Carlos Yepes en el canal de YouTube Un saludo también a todos los amigos de Telefamilia que sintonizan esta Santa Misa Hoy 23 de septiembre la iglesia recuerda a un santo maravilloso Al padre Pío de Pietrelcina Francisco Forgione Un santo de nuestro tiempo Un santo de nuestro tiempo Estigmatizado Fraile Capuchino Un hombre que vivió la pasión de nuestro Señor muy de cerca Un gran confesor de almas Un hombre Sencillamente admirable Que compartió con el Señor El padecimiento El sufrimiento Un hombre Que nos dejó un gran legado Un amor por el Señor En este jueves Que también es sacerdotal Nos encomendamos al Padre Pío Orando por todos los sacerdotes del mundo entero De manera especial Oramos Por nuestro querido amigo el Padre Carlos Yepes También en esta Santa Misa Felicitamos a los que están de cumpleaños A todos los que nos ven De manera muy especial Hoy Felicitamos a Juan Andrés Que es justamente Nuestro corista Que nos acompaña hoy Está de cumpleaños Juan Andrés de Amaneceres También felicitamos a Joan Andrea Rodas A Erika Arroyave Y también a mi hermanito Freddy Alonso Giraldo Ramírez Que es a de cumpleaños También oramos por el Papa Y todos los sacerdotes Del mundo entero Bienvenidos a esta celebración En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gracia Y la paz de parte de Dios Nuestro Padre Y de Jesucristo Que el Señor Este con todos ustedes Y con tu Espíritu Con humildad Reconozcamos nuestros pecados Y pidamos perdón A Dios Señor Señor Ten misericordia De nosotros Porque hemos pecado Contra ti Muéstranos Señor Tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a gozar De la vida eterna Amén Por el mundo Y por la paz Señor Ten piedad Por el sol Y las estrellas Señor Ten piedad Por los hombres Por los hombres Y los niños Padre Padre Ten piedad Por aquellos Que no aman Padre Ten piedad Señor Señor Te da Te da Te da En nosotros Te da Oremos Dios Todopoderoso Y Eterno Que por gracia singular Quisiste hacer partícipe De la cruz de tu hijo Al presbítero San Pío Y por su ministerio Renovaste las maravillas De tu misericordia Conzanos por su intercesión Que asociados siempre A los padecimientos de Cristo Seamos llevados felizmente A la gloria De la resurrección Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo Que contigo Vive y reina La unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Comienzo De la profecía De Ageo El año segundo Del rey Darío El día primero Del mes sexto La palabra del Señor Fue dirigida A Zoro Babel Hijo De Sealtiel Gobernador De Judá Y a Josué Hijo De Josadac Sumo sacerdote Por medio Del profeta Ageo Esto dice El Señor Del universo Este pueblo Anda diciendo No es momento De ponerse A construir La casa del Señor La palabra del Señor Vino por medio Del profeta Ageo Y es momento De vivir En casas lujosas Mientras que El templo Es una ruina Ahora pues Esto dice El Señor del universo Piensen bien Piensen bien En su situación En su situación Sembraron mucho Y recogieron poco Comen y no se llenan Beben y siguen con sed Se visten y no entran en calor El trabajador Guarda su salario En saco roto Esto dice El Señor Del universo Piensen bien En su situación Suban al monte Traigan madera Construyan el templo Me complaceré en él Y seré glorificado Dice el Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor ama a su pueblo El Señor ama a su pueblo Canten al Señor Un cántico nuevo Resuene su alabanza En la asamblea de los fieles Que se alegre Israel Por su creador Los hijos de Sion Por su rey El Señor ama a su pueblo Alaben su nombre con danzas Cántenle con tambores y cítaras Porque el Señor ama a su pueblo Y adorna con la victoria a los humildes El Señor ama a su pueblo Que los fieles festejen su gloria Y canten jubilosos en filas Con vítores a Dios en la boca Es un honor para todos sus fieles El Señor ama a su pueblo El Señor ama a su pueblo Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Les anuncio el Santo Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo En aquel tiempo El Tretarca Herodes Se enteró de lo que pasaba Sobre Jesús Y no sabía a qué atenerse Porque unos decían que Juan Había resucitado de entre los muertos Otros en cambio Otros en cambio que había aparecido Elías Y otros que había vuelto a la vida Uno de los antiguos profetas Herodes se decía A Juan lo mandé decapitar yo ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En los santos evangelios Nos encontramos con varias personas Que querían ver Y encontrarse con Cristo Que querían verlo Entre ellos están Saqueo Bartimeo Jairo La mujer pecadora Entre otros Hoy por ejemplo Es Herodes El que quiere Ver a Jesús El que tiene deseos De ver a Cristo ¿Saben hermanos? Herodes tuvo ese privilegio Herodes tuvo la ocasión De ver Y de encontrarse Personalmente Con el Señor Jesús Y ustedes me preguntarán Padre ¿Cuándo fue eso? Y yo le respondo En los días de la pasión del Señor Cuando es llevado Justamente delante de él Herodes tuvo ese privilegio Herodes Herodes Un rey que vive en la superficialidad Herodes Un rey vacío Un rey con poca alma Un rey con poco corazón Herodes Un rey extraviado Que había mandado a asesinar al profeta Juan Bautista Herodes Herodes Un rey títera y marioneta De los romanos Herodes Un rey que ponía un régimen de injusticia En la Alta Galilea Herodes Un rey superficial Que no comprendió los gestos de la época Que han llegado con Jesús Herodes Un rey Al que le llegan noticias de un hombre Que anda por ahí Por las aldeas Haciendo signos Milagros Y prodigios portentosos Que él no comprende Que él no entiende Porque su corazón Está cerrado Como tantos corazones cerrados Hoy en día Tantos corazones de personas cerrados Cerrados Como este rey superficial Como tantas personas superficiales Y vacías por dentro De corazón vacío De alma vacía A veces incluso De mente vacía Que no buscan a Dios Porque creen que no lo necesitan Sin embargo En el fondo del alma de este pobre hombre Habita la más profunda aspiración Que tiene todo ser humano Nos dice el evangelio Que quería encontrarse Con Jesús ¿Y quién no? Quiere ver a Jesús Y ver a Jesús No es ver una persona Y nada más Ver a Jesús Es ver todo lo que Jesús significa Ver a Jesús Es ver el amor de Dios Ver a Jesús Es ver su misericordia Y su perdón Ver a Jesús Es ver en él El cumplimiento De todos los deseos De todas las aspiraciones De todos los sueños De todos los sueños De todos los ideales Y de todos los anhelos humanos Ver a Jesús Es ver la vida Que no es un instante Sino la vida que es eterna Que es para siempre Ver a Jesús Es ver Que cuando nos unimos a él La vida no es vaciedad No es vacuidad No es vanidad No es nada de eso Sino que la vida es amor Y es sentido Y que la vida vale la pena Porque nuestra pobre vida Llena de Dios Está orientada A la vida definitiva Y a la vida eterna Que es el encuentro pleno Con mi Dios Ver a Jesús Es encontrar Que nuestro origen No es una casualidad No es azar No es accidente Sino que procedemos Del amor misericordioso De Dios Del amor creador De Dios Ver a Jesús Es descubrir Que no vinimos A este mundo Únicamente Para ver pasar el sol Y ver llegar a una noche Y ver llegar una noche Entre lo que dura Un hola Y un adiós Sino que vinimos A esta vida Para cumplir una misión Y cumpliendo Nuestra misión Acceder también A nosotros A un destino Que es eterno Ver a Jesús Es ver Es ver que nuestras vidas Tienen sentido Que valen la pena Que son hermosas Que son verdaderas Y que son buenas Y por eso hace falta Ver a Jesús Ver a Jesús Ver a Jesús Para que nos quite Las máscaras Y nos ayude A ver a los hermanos Como Él los ve Ver a Jesús Para cambiar nuestra vida triste En una vida alegre Y esplendorosa Ver a Jesús Que va con nosotros Camina con nosotros Y siempre está con nosotros Pero que muchas veces Nuestra ceguera espiritual No lo logra ver Pues bien Herodes quiere ver a Jesús Pero Herodes A pesar de que quiere ver a Jesús Sufre de una ceguera espiritual Y por esa ceguera Mandó decapitar A un inocente Como lo era Juan Bautista Y por esa ceguera Perdió la cabeza Por una mujer Se dejó atrapar Por sus encantos Y terminó haciéndole promesas De las que no midió Sus consecuencias Todo por un instante Todo por un impulso De momento Todo por una emoción temporal Y así nos puede pasar Mis queridos hermanos Cuantos amores Por desgracia Duran un instante Porque son amores De eso De un instante Y esos amores distantes Son los amores de piel Son los amores de pasión Que en realidad Es apenas una partecita De todo lo que significa La palabra amor Pero esos amores distantes Son los amores pasionales Que mira lo que le gusta Lo que le gusta lo desea Lo que lo desea Lo quiere agarrar Lo que agarra lo consigue Lo que consigue lo hace suyo Lo lleva a la boca Y se lo come Y lo que consume Una vez consumido Lo desecha Lo descarta Y lo abandona Y ese es el amor Que muchos creen Que es amor Y entonces claro El desgraciado ese Que cuando tenía siete años Te buscó Tocó tu cuerpo Y después te abandonó No tenía amor Tenía ganas de consumirte Comerte Poseerte Conseguirte Tenerte Usarte Porque estaba ciego Y la ceguera Se apega A amores equivocados Y muchas mujeres No todas No todas No todas Gracias a Dios Pero muchas mujeres En su ceguera Y en su vacío de amor Se arreglan Y se ponen lindas Para que las miren Para que las gusten Para que las deseen Para que las consuman Para que se las coman Y para que las desechen Y aceptan esa manera de vivir Y creen que eso es el amor Y después preguntan Padre ¿Por qué duele tanto el amor? Mujeres Yo les pregunto Ustedes quieren ser amadas Por alguien que simplemente Quiere estar con ustedes No deben ser amadas Por alguien que las respeten Las traten con dignidad Y estén sacrificar Y están dispuestos A sacrificarlo todo Por su amor O les basta únicamente Ser deseadas Y después de ser deseadas Conseguidas Y después de ser conseguidas Consumidas Y después de ser consumidas Desechadas No han visto En la prensa Del mundo entero Que cada cierto día Aparece un feminicidio Un feminicidio Muchas veces se da Por un hombre enseguecido Así Como Herodes Por un ataque de celos De un hombre Que quiere poseer a una mujer Y este se niega A estar con él También se da Porque un hombre ciego Desechó Una mujer Que simplemente La descartó Porque ya no le interesa Porque ya no le importa Porque ya no lo hace feliz Porque ya no le da placer Entonces la descarta ¿Cuántos de ustedes Tienen familias Donde la familia Está rota? Porque el hombre De la familia No fue capaz De amar con fidelidad Y me van a decir Que eso no duele Y me van a decir Que eso no importa Que a ti eso no te afecta Cuando en verdad Muchos niños Muchos adolescentes Muchos jóvenes De hoy La tragedia Que cargan A sus espaldas Es que sus familias Están desbaratadas Y las familias Están desbaratadas Porque la gente No sabía amar Estaban ciegos Porque lo que Se sabe hacer En vez de amar Es utilizar Manipular y dominar Y todos esos Chic Todos esos Todo eso Produce dolor Produce mucho dolor Pero vivimos En un mundo Que nos ha dicho Que es ahí Donde está la felicidad Que no le gastes Tiempo al amor Verdadero Que alimente En tu mente En tus anhelos En tus deseos Incrementando la aspiración Por conseguir A alguien Alcanzar A alguien Poseer A alguien Consumir A alguien Comerte A alguien A quien Desecharás Después Sin darse cuenta De que al final También tú Estás siendo Descartado O descartada Desechado O desechada Y después Terminas buscando Al padre Y preguntándole Padre ¿Por qué duele Tanto amar? Y habría que Responderle Ay mira Jessica Rubiela Duele tanto amar Porque Ramón Argiro No te ama Simplemente Te está usando Alguna vez En equilugar De este planeta Escuché una historia Muy triste De una niña Abandonada Por su padre Apenas nació Rechazada Y maltratada Por su madre A lo largo De la infancia Y que muchas veces Siendo niña Tuvo que dormir En la misma habitación En la que su mamá Se acostaba Con diversos amantes Mientras a ella Le daban una pastilla Para que se durmiera Y cuando cumplió Los 14 años Su mamá Ya no quiso Saber nada De ella Creció Con muchos vacíos En su corazoncito Pero un día Conoció a un muchacho Del cual se enamoró Y ella creyó Que ese chico Le llenaría el vacío Que había en su corazón Pero lo que ella no esperaba Es que ese muchacho Haría más grande El vacío de amor Que ella tenía Que pondría más lágrimas En sus hermosos ojos Y que la dejaría más sola Cuando todo comenzó Porque aquel chico No sabía amar Eso Le decía yo Ay mi niña Aquel chico No sabía amar No te sabía amar Mi niña hermosa Ay si conocieras El amor verdadero El amor de Dios Todo sería distinto Si conocieras El amor de Dios No mendigarían Las migajas Del amor humano Es más Eso mismo Le digo yo a ustedes Mis hermanos Si conocieran El amor verdadero Si conocieran El amor de Dios No mendigarían Las miserias Que ofrece Un corazón humano Si conocieran A Jesús Si miraron A Jesús Si vieron a Jesús Si se alimentaran De Jesús Si escucharan a Jesús Si se dejaran amar Por Jesús Conocerían Mirarían Escucharían Y se alimentarían Del amor verdadero Pero lamentablemente Muchos No buscan ese amor Porque no está de moda Porque no está de moda Enamorarse Del único hombre Que no te rompe El corazón Jesús Por tanto Mis hermanos Alienten Dentro de ustedes Ese anhelo De ver a Jesús No se queden Con los sentimientos Superficiales De este Rey De corazón vacío Alienten En ustedes El deseo De ver Conocer Amar Seguir Escuchar Y por supuesto Alimentarse Del amor verdadero Que solamente Da Jesús No te quedes Simplemente Con la curiosidad Que tiene Herodes En este Evangelio Que simplemente Quiere Ver a Jesús Anhela el deseo De verlo Conocerlo Amarlo Y seguirlo siempre Y un día Compartir con él La vida eterna Amén Si conocieras El amor Que Dios Te tiene Si descubrieras Lo que él Te quiere regalar Dejarías De vivir Sin amor Si conocieras Si conocieras Cómo te amo Si conocieras Cómo te amo Dejarías De vivir Sin amor Si conocieras Cómo te amo Si conocieras Cómo te amo Dejarías de mendigar Cualquier amor Si conocieras Si conocieras Cómo te amo Cómo te amo Serías más feliz Si conocieras Cómo te amo Cómo te amo Cómo te amo Serías más feliz Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para el avance En gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Contempla Señor Las ofrendas Que depositamos Sobre tu altar En la conmemoración De San Pío De Pietrelchina Y como por estos Santos misterios Le diste a él La gloria Consenos a nosotros Generoso Tu perdón Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracia Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Jesucristo Señor nuestro Porque mediante El testimonio admirable De tus santos Fecundas sin cesar A tu iglesia Con vitalidad siempre nueva Nos das pruebas Evidentes de tu amor Ellos también Nos estimulan Con su insin ejemplo Y nos ayudan siempre Con su piadosa intercesión Para que colaboremos En el plan divino De salvación Por eso nosotros Señor Con los ángeles Y los santos Lleno de alegría Te glorificamos Diciendo Santo Es el que viene En nombre del Señor Osana, osana, osana En las alturas Alabemos al Señor Bendito Es el que viene En nombre del Señor Osana, osana, osana En las alturas Bendigamos al Señor Bendigamos al Señor Alabemos al Señor Santo eres en verdad Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebé Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro Obispo Fideleón Nuestro Arzobispo de Medellín Monseñor Ricardo Tobón Restrepo Con mi Obispo Fideleón Cadavimarín Obispo de Sonsón Río Negro Todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza De la resurrección De todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María Nuestra Madre Su Esposo San José Los Apóstoles Los Santos Padre Pío Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos de toda Perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Os dejo Mi paz Os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tu que eres y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Démonos fraternalmente El saludo De la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz 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 Este es el Cordero de Dios Que quita los pecados Del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor 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 no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme El cuerpo Y la sangre De Cristo Guarden nuestras almas Para la vida eterna Amén Alba de Cristo Santifícame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Enviágame Enviágame Amo del costado De Cristo Amame Nación de Cristo Confórtame Como en Jesús Óyeme Óyeme Y dentro De tus llagas Escóndeme No permitas Que me aparte De ti No permitas Del enemigo Defiéndeme En la hora De mi muerte Llámame Y mándame A ti Para con tus santos De alabe Cabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Que esta Eucaristía, Dios Todopoderoso, celebrada en la fiesta de San Pío de Pietrelcina, fortifique y renueve nuestras fuerzas espirituales para que conservemos íntegro el don de la fe y caminemos por la vía de la salvación que nos ha mostrado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les invito para que hagamos un momentito de oración delante de Jesús sacramental. Cantemos al amor de los amores. Cantemos al Señor, Dios está aquí. En vida adoradores adoremos a Cristo Redentor. Amén. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Bendito, amado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado es mi dulce amor y mi consuelo. Quien te amará tanto que de amor muriera. Amado Jesús, en este día, Jueves sacerdotal por excelencia, te damos infinitas gracias por permitirnos celebrar la Divina Eucaristía. Te damos gracias por tus ministros, los sacerdotes, que permiten que te hagas presente en todos los templos, en todas las capillas donde se celebra la Santa Eucaristía. Oramos, Señor. Oramos para que sigas enviando más obreros a tu miez. Oramos por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas. A ejemplo de San Pío de Petrelchina, enciende nuestros corazones en un deseo grande de amarte y de servirte. Que en este día, Señor, renueves en nosotros el deseo de seguir sirviéndote hasta que nos llames a la eternidad. Oramos por todos los enfermos. Oramos por todos los que se encomiendan a nuestras oraciones. Oramos por todos los que están de cumpleaños. Oramos por todos los matrimonios, especialmente aquellos que están pasando por dificultad. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo Esposo. Bendito sea San José, su castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. nos diste Señor el pan del cielo que contiene en sí todo deleite oh Dios que en ese sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención que vives y reinas por los siglos de los siglos amén les invito para que nos dispongamos para recibir la bendición con Jesús sacramentado Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.